Hola Mari Hernández, gracias por estar aquí nuevamente, hoy les traigo un video donde voy a responder unas preguntitas o una pregunta que nos dejó una amiga, pues ya tiene 10 que me la dejaron y no había podido responder pero el día de hoy vengo a responderles esta pregunta, pues me preguntó como la hice para conseguir yo las casas donde yo trabajo, como yo empecé lo que era mi negocio y pues hoy te voy a dejar saber como yo empecé mi negocio, pues es una historia larga nada, no es cierto, bueno si es una historia time, vamos a ver como yo empecé lo que es este negocio de limpieza pues hace mucho tiempo, ya les había dejado un video donde yo les explicaba de como yo empecé a trabajar aquí en Estados Unidos que en donde empecé a trabajar y por qué me animé a trabajar por mi cuenta a limpiar casas el último trabajo que tuve fue de limpieza de casas en una compañía donde me pagaban a 15 la hora bueno, pues en esta compañía donde me pagaban a 15 dólares la hora, pues tuve un poquito de mala experiencia con unas amistades que tenía aunque tengo o que eran supuestamente amistades así que me decidí a agarrar por mi cuenta las casas este, dije pues si ya no estoy trabajando así y esto es lo que se hace en una casa limpiando casas, pues yo también puedo agarrar casas en ese tiempo si yo no hablo inglés, pues antes hablaba menos todavía inglés pues así me decidí a ir a tocar puertas esta sí que es una historia me decidí a ir a tocar puertas y decirles este que yo ofrecía mis servicios de limpieza de casas decía yo limpio casas y pues este es mi servicio si necesitas mi servicio háblame y les daba mi número de teléfono en una hojita, en un papelito y así fue como empecé tocando puertas fue que empecé yo a conseguir mis casas para limpiar y pues les voy a dejar saber que de esa vez de la primera vez que yo me fui a tocar puertas para conseguir casas me conseguí tres casitas que es esta casita, la de al lado y la del otro lado son tres casas que están aquí en esta zona y pues aquí me conseguí mis tres primeras casas que me dieron la patadita hacia arriba claro que sí no te voy a decir que tengo demasiadas casas porque no tengo demasiadísimas casas pero sí tengo casas que me surten para toda la semana o hay veces que sí descanso pero hay veces que me trabajo dos o tres casas al día o así las voy juntando, las voy vistiando me da tiempo de estar más tiempo con mis hijos me da tiempo de ir a levantarlos me da tiempo de estar, hacer las cosas en mi casa y venir a trabajar entonces es de la manera que me llevo acomodado es por eso que tampoco quiero demasiado para mí demasiadas casas ni tampoco traer un grupo posiblemente después me anime pero por el momento siempre he estado así el día que quiero trabajar un poquito más que es en temporada de verano que vienen las vacaciones que viene mucha gente de este lado me voy a una compañía donde rentan casas y como pues yo trabajo como persona independiente voy, doy este, ellos ya me conocen y ellos me pasan las casas y ya no tengo que buscar más casas o sea, tengo mis casas por mi cuenta y la compañía de renta que renta casas me pasa algunas casas en temporada de verano y así me la llevo bueno, así es como yo empecé a conseguir mis casas pero también la segunda manera que te puedo decir que puedes conseguir tus casas es haciendo tus business card y pues haciendo tus, este, hunger door hunger door algo así se dice son ganchos de puerta son unos ganchitos que se cuelgan en las puertas y irnos a colocar en las puertas te voy a decir que esto en una compañía de limpieza que trabajé anteriormente el señor que, que de esta compañía les pagaba a las chicas para que dejaran unos 5 o 10 ganchos de puertas en el área donde iban a limpiar o sea, esto que significa que esto lo puedes hacer es promoción que tú puedes hacer tú misma y pues es una, una cosa que es facilísimo ir, pues ir a dejar ganchitos de puerta en una zona residencial en una zona que tú veas que más económica más o menos está económicamente bien y que pienses que te van a, van a van a hablar para limpiar pues ahí dejar esos ganchitos de puerta eso fue lo que yo hice empecé a hacer esto de hecho si tengo mi licencia para limpiar casas tengo, la tuve que renovar tengo mi licencia porque si no, no te dan pase para entrar a las áreas donde yo trabajo y pues es donde más tengo más, más tengo casas de en la área son áreas privadas donde yo tengo más casas es por eso que tengo mi licencia de trabajo hay muchas personas que no tienen licencia de trabajo estamos hablando como Maciel Blocks que dice que ya no tiene licencia de trabajo para limpiar casas pues este, es muy afortunada tú también puedes hacerlo así que pues si puedes hacerlo pues nada más haz tus tarjetitas tus business card y tus ganchos de puerta ves y colócalos y pues de ahí te van a empezar a llamar las personas otra cosa nunca vayas a abrir un buzón una recomendación muy grande para todos ustedes nunca vayas a abrir un buzón y dejar la tarjeta dentro del buzón porque cuidado con eso porque si tú haces eso te puedes meter en un gran problema puedes puede que las personas llamen a la policía y pues te multen por abrir un buzón y dejar una tarjeta adentro del buzón así que no no se te vaya a ocurrir hacer eso no se te vaya a ocurrir a este abrir un buzón y dejar tu tarjeta es mejor que las dejes en las puertas o que dejes nomás si no tienes el gancho de la puerta pues que dejes nomás tu tarjetita en cada puerta donde vayas a querer que te busquen o que te den el servicio de limpieza y pues es la segunda manera que te puedo decir buscando business haciendo business card haciendo este ganchos de puerta y pues otra manera que vas a seguir consiguiendo casas si tu trabajo es bueno si a las personas que les estás trabajando por primera vez les gusta tu trabajo es muy muy fácil que te vuelvan a recomendar y que te vuelvan a recomendar así que ahí vas vas creciendo vas creciendo poco a poco ya te dejé un video de más o menos cuánto se cobra yo al principio no sabía cobrar yo agarré muchas casas chicas muchas casas donde me pagaban muy poquito yo la verdad dejé muchas casitas dejé de verdad que dejé muchas casas y me quedé solamente con las que me proporcionan un buen sueldo las que yo siento que no es tanto trabajo donde no me mato tanto y pues que vale la pena seguir trabajando porque agarraba yo casas donde había muchos niños donde no querían pagar bien donde era muchísimo trabajo y pues era una joda bien fuerte entonces yo toca dejar esas casas y solamente agarrarme casas que son de personas mayores personas que pagan bien personas que que dices tú pues les hago el trabajo si está polvoso si está suciecito les hago el trabajo voy dos veces al mes pero no es como que vas dos veces al mes y pues la casa toda reguerosa los muñecos por aquí las cosas por allá la ropa por allá no es que es terrible cuando tienes este clientes así yo los tuve clientas que eran demasiado sucias pues hay que procurar este no agarrar ese tipo de clientas o cobrarles muy bien ese tipo de clientas porque si las hay así que pues vas a encontrar de todo un poco si te vas a animar a una compañía así de hecho de todo un poco pues vas a encontrar de todo tienes que hablar con las personas porque cuando vas a las casas tienes que decirles que vas a mover que vas a limpiar que vas a hacer esto que vas a hacer aquello para que no tengas problemas si tienes una casa habitada o así y pues esta es mi recomendación yo lo que hice son tarjetas de business card este de estas este ganchos para las puertas y otra cosa que te puede servir también que te puede servir mucho y la recomendación de los clientes la recomendación siempre diles que te recomienden que te recomienden ahí vas a seguir creciendo otra cosa que también puedes hacer muy mucho que es crearte una página web en google crearte una página web de 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 housekeeping o house cleaning o residencial house cleaning ponle así que le vas a poner así y crearte una página que alguien te edite una página o que te haga una página web de housekeeping y el número de teléfono que aparezca ahí pues que si tú quieres que ese número aparezca en más lugares y tengan más este publicidad puedes pagar advance advance tú vas y les pagas a ellos y ellos promocionan el número de teléfono y tu página web y pues hay gente que de la área porque tú escoges la área que quieres que la gente vea por ejemplo si estás trabajando en una área como por ejemplo yo en el área de charleston en el área de John's Island o así en áreas cercas pues tú pones las áreas cercas en esa página web la gente te marca solamente de esa área no te van a marcar de afuera si te hablan de afuera pues evita la llamada pero la gente te va a marcar de las personas de adentro de John's Island de no te van a hablar de la área donde estás promocionando tu canal por eso estás pagando si vas a pagar paga un tanto para esa página web te van a estar llegando te van a estar entrando llamadas te van a estar entrando este gente que necesita el servicio porque tú estás pagando un servicio y tal vez te cueste un poquito al principio pero poco a poquito vas a ir consiguiendo más y más casas y pues esa es mi recomendación son tres cositas que te pueden servir muchísimo para empezar tu negocio si estás sola si no puedes tener una página web pues empieza solamente con tarjetitas o solamente con con este tu número de teléfono refiriéndote tú sola a las personas que pues limpias casas dándoles tu número de teléfono yo así le hice al principio después me fui con las business cards que se les voy a dejar de hecho la compañía que yo voy a comprar esas business cards es la vista print o la 1 2 3 print 1 2 3 print y vista print son las compañías donde yo voy y a veces hago estas este tarjetas business card y hunger door son las que utilizo para promocionar mis promocionar mi negocio o ir a buscar más casas o si quiero tener más casas o sea que si quiero ir a buscar más casas lo único que hago es ir a repartir repartir y repartir poner en puertas en puertas en puertas de 10 o de 20 que ponga a veces te habla uno o dos así pero si tarda si tardas pero poco a poco vas teniendo más y más gente así que espero que les haya gustado esta recomendación comentanme en la cajita de comentarios y pues suscríbete a mi canal regálame un like y nos vemos para el próximo para el próximo video espero que les haya gustado esta manera de la manera que yo conseguir casas y espero que te sirvan y nos vemos para el siguiente video chao mis amores gracias a todos ustedes amigas amigos muchas gracias y bendiciones a todos ustedes y nos vemos para el siguiente gracias